Natalia Caruglia Es Natalia Natalia Caruglia Natalia Caruglia Natalia Caruglia Natalia Caruglia Natalia Caruglia Dice, me da ahora, dijo, toda la vida quise hacer clásico, lo hago ahora. Y te aparezco con el tutu y los invito todos a la muestra. Y tienen que venir, porque si no es mala onda. El tema es que tendría que hacer un boliche, ¿viste cómo los boliches están solos y solos, las mayores de 40? Sí, lo que no hiciste a los 20. Ahí vamos todos rotos, ¿viste? Todos rotos. Porque cuando vos te comparás con el pibito de 20 años, no, no, ahí estarías en tu grupo, y eso está muy bien. Los rotos. Los rotos. No, 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 no. No, 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 no. Está bueno, yo la iría a ver. ¿Qué canción tiene? No sé cómo. Yo la iría a ver y al revés. Los rotos. Más abajo. Los rotos. Están gritando mucho. Los rotos. El peor recital del mundo. Los rotos. Con la luz muy fuerte, porque si no nos vemos bien. No, abrédeme la luz. Y el sonido bajito. Bueno, y después los rotos. En este caso, realmente fue muy peligroso, una señora cumplía 80 y dijo, yo no hice esto a los 20, lo voy a hacer ahora, en mi cumpleaños, cuando cumple los 80, ¿sí? Vamos a ver el primer video que es en inglés, pero no importa, yo se los voy a explicar y hay una pequeña traducción. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Esto es algo que siempre te querías hacer? 40 años. ¿Han día es el día? Feliz cumpleaños. Ella cumple, Che. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. ¿Está lista? Sí, estoy lista. Hoy es mi cumpleaños, feliz cumpleaños, señora. ¿Está lista? Estoy totalmente lista, porque ella estaba convencida de lo que iba a ser. No dudó. Ahora, cuando arranca la actividad, se arrepiente. Después discutimos si estuvo bien el señor que continúa o no. No, paracaídas. Se va a tirar el paracaídas y le agarra la mano. Ella dice, no, no, no quiero, no quiero. Le voy a sacar la mano. No, me arrepentí. Ahí va. Dale. 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 No, 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 no. Le voy a sacar la manito. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bueno, la señora a lo mejor se arrepiente a último momento. Eso, ella se agarró y dijo, no, ¿sabés que no? ¿Sabés que me parece que no? No, el trainer que está con una señora que se va a arrepentir. Pero que se va a arrepentir y decir, bueno, señora. Tendría que haber practicado en tierra un ratito. Pero le saca la mano. Le saca una mano, le saca la otra y le hace una toma después. Fue como, lo vamos a hacer sí o sí. Que no ni no, le dijo. Que no ni no. Pero vamos, señora. Usted se piensa que yo estoy boludeando. No tengo todo el día. Tengo un montón de gente atrás. Es como mucho. Porque le hizo una toma. ¿Y qué pasó? Porque yo la tiró. ¿Qué pasó? Lo que pasa es tremendo. Fue la peor decisión de su vida. Es la alfombra de algún... Mirá, ahí se abre, por suerte. Mirá cómo cae la señora. Que allá la tiraron mal. Cae. Con las patitas. Pará, pará. Quiero decir. Tremendo, tremendo. No la pueden acomodar. Y hay mamá. ¿Qué es a mano de quién es? Hay una mano de la señora. Para mí que es la hija. Venga para acá. Mamá. Dios lo tiró de la cuerda. Lo tiró de vos. Lo levantó en un momento. Pará. Antes de continuar, quiero decir que la señora no se muere ahí. Qué buen mensaje. Ese día ella no murió. No murió. Murió con el 164 que la pasó para arriba. Tres días después. No, no murió. Pero para mí la que estiraba la mano era la hija que le decía Mamá, que te reparió. Te dije que no hagas eso. Carajo.